¿Quién te dijo que la vida era fácil? ¿Quién te dijo que ibas a venir a este mundo a no sufrir, a no caerte, a no fracasar, a no enfermarte, a no tener pérdidas financieras, emocionales, físicas? No, nadie nos dijo que la vida era perfecta. La vida es perfectible, es perfectible. Y en la medida en la que comprendamos que podemos ser resilientes, esa palabra me encanta, es lo que nos va a dar la posibilidad de salir adelante. ¿Qué es la resiliencia? Fíjense que es bien interesante porque este término viene de la ingeniería, viene de la química también. Los materiales que son resilientes son los que tienen la capacidad de ser flexibles, de adaptarse a la nueva forma. Y de ahí la psicología tomó este término para hacerle ver a las personas que la resiliencia, en el caso de la psicología, es la capacidad que tienen los seres humanos para superar superar situaciones traumáticas que son fuertes, que son impactantes, que simbran a la persona y que si tienen esa capacidad de adaptarse a las circunstancias, a la situación, es que son resilientes. Porque los mismos materiales están divididos en niveles de resiliencia, igual que los seres humanos. Hay quienes tienen una capacidad de resiliencia muy alta, hay quienes tienen una capacidad media, otras media baja y otros no la tienen. No tienen capacidad de resiliencia, son los que se quiebran rápidamente y se quedan azotados, porque nos quebramos todos. Hay situaciones en las que es como se simbra todo nuestro mundo porque hay situaciones extremas, dolorosas, pérdidas, abandonos, secuestros, este, hay infinidad de situaciones, pero ¿qué es lo que le ayuda a una persona a mantenerse a pesar de las circunstancias? Pues se llama resiliencia y es una capacidad que se desarrolla. Estaba leyendo hace unos días sobre la resiliencia, particularmente de una persona que habla mucho de la resiliencia en la época actual, que él es un sobreviviente también de los campos de concentración. Él estaba muy niño cuando fue en la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Boris Sirulnik, que como niño, él sobrevivió en el campo de concentración porque lo escondieron debajo de una persona que estaba moribunda. Y él cuenta en esta historia, o sea, él perdió a sus padres ahí. El padre había ido a la Primera Guerra, se había listado en la guerra, y no en la Segunda Guerra, creo que se había listado, y luego pues la mamá también fue detenida, y él lo escondieron, lo escondieron entre los cuerpos, unos de gente muerta y otros malherida, una persona que estaba a punto de fallecer, una mujer, lo escondieron a él y lo llevaron a otro lugar, ¿no? Él es, él es Boris, Boris Sirulnik, Sirulnik. Y él anda por el mundo hablando sobre la resiliencia, es una persona que le sugiero que la busquen por ahí, ¿no? Porque él podría haberse azotado y abatido, y era muy interesante porque cuenta en una de las anécdotas que dice, cuando yo logro salir de los campos de concentración y sobrevivo sin familia, a los seis años de edad, dando tumbos de un lado para otro, cuando él contaba su historia a las personas alrededor, dice, la gente se atacaba de la risa, se atacaba de la risa, porque era una historia tan inverosímil para los oídos de los demás, para la percepción de los demás, que él decía ¿por qué se ríen? Sí, sí, esto es lo que me pasó, esto es lo que viví, pero la contaba con tanta emoción, sí, con tanto, porque la vivió, vivió ese momento en el que lo escondieron, en una, en una, para poderlo sacar, lo escondieron intencionalmente, fallecieron todos los que estuvieron ahí, eran millones, y sobrevivieron dos de los que iban en ese en ese cargamento, él y la señora que estaba a punto de fallecer, que la dieron por muerta, y a él le dijeron tú, y imagínate, haz de cuenta que ya estás muerto, ¿sí? Compórtate como muerto, y él cerró los ojitos, y hasta que llegó al lugar donde tenía que llegar, y ahí salió corriendo, y la señora que, que lo, que lo, que lo cobijó, ella sin saber, porque ya se estaba muriendo, después lo vio, a él lo entrevistaron, porque alguien escuchó esta historia que contaba Boris, de niño, y decía, no, es que esto está inventando, ¿no? Decían, ¿cómo, cómo pudo haber pasado todo esto? Pero resulta que la señora vio el reportaje que se hizo de Boris en un medio, y llamó y dijo, ese es del mismo Boris que yo ayudé a salir, y ella, ella fue la prueba de que la historia era verdadera, ¿sí? De que era cierto, porque cuando la, el niño la contaba, no le creían, no le creían, porque era inverosímil que hubiera sobrevivido una situación así, y además él la contaba con mucha, con mucha pasión, ¿no? Y entonces ella fue la que le dio la validez a la historia, y entonces ya los ojos del mundo empezaron a centrarse en Boris, y cómo su nivel de resiliencia le ayudó a sobrevivir, y a contar esta historia, y a hablar ante el mundo de la capacidad de resiliencia, y una de las cosas que él dice como psicólogo, que me encanta, hay una definición, él dice, la psicología busca comprender, para eso se estudia la psicología, busca comprender las situaciones que suceden dentro de el ser humano, los pensamientos, las emociones, ¿no? Y dice, y yo entré a estudiar psicología precisamente porque quería comprender, quería comprender qué era lo que me pasaba a mí, y se adentró mucho en el estudio de la psicología, y habla mucho sobre la resiliencia, y da conferencias ahí por todo el mundo, y él dice, o sea, la resiliencia, le preguntan si es algo que se hereda, dice, sí, en buena medida puede estar una muy pequeña dosis en el código genético de unos padres que son resilientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de él, no estaba ni su mamá ni su papá, porque ambos habían fallecido, y él tenía seis años, entonces, ¿de dónde aprendió a ser resiliente? Resiliente, bueno, él escogió ser resiliente, sin saber que podía escogerlo, ¿sí? Porque, gracias Javier por poner esta frase, dice, la resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma sin quedar marcado de por vida y poder ser feliz, ¿sí? Cuando habla de este hecho de quedar marcado es porque en psicología se habla de el trauma o de las improntas, ¿sí? Que son huellas profundas que se quedan marcadas, no en una parte física del cuerpo, sino en el alma, ¿sí? En esa parte que no es tangible de nuestra vida, ¿no? En nuestras emociones. Entonces, cuando hay situaciones de trauma, y todos hemos vivido en mayor honor medida situaciones de trauma, golpes emocionales, improntas que se han quedado marcadas en la vida, pero no todos tienen la capacidad para sobreponerse. Y es bien interesante porque dentro de la propia familia puede ser la misma situación, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, la muerte de papá o de mamá, ¿sí? Para cada persona de la misma familia, la muerte se percibe de diferente manera. Para algunos puede ser esta transición a nivel energético, en el que su papá o su mamá pasaron a otro plano y están tranquilos y en paz. Para otros significa un desapego traumático, doloroso, que va a tardar tiempo en procesarse o no se va a procesar. Cada persona dentro de la misma familia va a responder de diferente forma porque tenemos diferentes percepciones. Y aunque hayan recibido la misma información, el mismo modelo de relación de papá y mamá dentro de la familia, como seres pensantes que somos, escogemos y percibimos de manera diferente. Entonces, no podemos esperar que todas las personas se sobrepongan de la misma manera, porque no va a suceder. Hay ejemplos, por ejemplo, por decirles, la gente que va a la guerra, que está en situaciones de guerra. ¿Por qué es que algunos regresan con un nivel de síndrome postraumático súper elevado que los lleva incluso a quitarse la vida? ¿Y por qué otros regresan fortalecidos, regresan haciendo servicio, apreciando, valorando a la familia, a la comunidad? Cuando vivieron la misma experiencia, bueno, porque percibimos diferente y porque el nivel de resiliencia, es decir, de la capacidad para superar las circunstancias es diferente en cada uno de nosotros. De ahí que esta frase de si yo lo superé, tú también lo puedes, lo tienes que superar, que es como cuando cuando hay comadreos ahí entre entre personas, o sea, entre hombres y mujeres que dicen, hombre, si yo lo hice tú, ¿por qué tú no? Pues porque somos diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, porque el nivel de resiliencia es diferente de persona a persona, aun cuando se hayan vivido las mismas circunstancias. Ahora, la resiliencia es algo que se desarrolla, que se aprende a hacer, y al principio del programa les dije que si teníamos esa, o sea, que si quien nos había dicho que la vida era sencilla, ¿no? Venimos a la vida porque pues nos nos dieron vida a nuestros padres y hay que agradecerlo porque tenemos esta experiencia, pero la vida no es sencilla, no es sencilla, la vida no es perfecta, la vida no es necesariamente dulce, la vida es realmente una escuela en la que tenemos la oportunidad de aprender y escoger cómo nos queremos sentir, eso es algo que antes no nos lo decían. Y regreso al modelo de obediencia que todavía continúa en algunas familias, en el que no se nos permitió pensar desde pequeño, sencillamente se nos obligaba a obedecer, si nos comíamos la comida por obediencia y por hambre, ¿no? Aunque no nos gustara, yo me acuerdo que mi mamá nos hacía una sopa que todavía el cocido famoso, y había unas verduras que a mí no me gustaban, yo las agarraba y las tiraba, y no sabe, la regañada, porque pues luego me descubrían, ¿no? Pero era, te lo tienes que comer todo y hasta el fondo, ¿ok? Ese hábito lo teníamos mi hermana y yo, o sea, las dos, mientras fui, éramos las más grandes, mi hermana la mayor y yo, y luego vinieron mis otros hermanos, pero hubo una separación ahí de varios años, entonces a mi hermana mayor y a mí nos tocaron situaciones iguales, pero la percepción y la resiliencia que desarrollamos en cada una fue totalmente diferente. Y les pongo un ejemplo, cuando nos hacíamos algo que según mi mamá no estaba bien hecho y salía mi mamá con la chancla, que en este caso no era chancla, era un tacón así picudo con un, con el tacón así todo filoso, y mi hermana se paraba, yo corría, mi hermana se paraba, y entonces quería negociar con mi mamá, y mi mamá estaba enseguecida, entonces pa, 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 le daba a mi hermana y a mí para que me alcanzara, no, no, o sea, tenía que correr muy rápido mi mamá, pero yo corría rapidísimo, y decía mi hermana, ¿por qué corres llorando, no? ¿Por qué nada más tú corres y a mí me dan? Y yo le decía, ¿y para qué te quedas? Mi lógica era diferente, no ni buena ni mala, ¿ok? La mía era diferente, y desarrollamos diferentes niveles de resiliencia. Yo ahora admiro mucho la capacidad que ella tiene, porque ha aprendido, ¿sí? Ha aprendido, y otros la empezamos a gastar desde antes por sobrevivencia, o sea, a mí no me gustaba eso del chanclazo, ¿no? Tu mamá amenazándote cada mañana, no sales hasta que te tomes tu licuado, esa era mi mamá, ¿sí? Yo le doy licuado además era, era con un huevo crudo, yo ahora jamás, no, o sea, a mis hijas jamás les di licuado con huevo crudo, que no sabía nada, pero que de verlo, es más, ay, Javier, me trajiste una memoria que no me gusta. A lo que voy es que, es que desarrollamos diferentes niveles de resiliencia, de capacidad para afrontar las circunstancias y para salir de esas circunstancias, y lo vamos gestando, ¿sí? que quede claro que podemos nacer con cierto nivel de resiliencia, pero que sin duda lo vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Melisa, adorada, saludos, qué suerte escucharte dos veces hoy. Sí, hombre, ahí, gracias, porque me escucharon en el otro programa de la mañana y en ese. Carmen, adorada, dice, yo era tu hermana en la historia. No lo dudo, mi querida Carmen, no lo dudo, porque tú eres así muy, muy, muy bondadosa, igual que mi hermana, que se quedaban ahí. No sé, Carmen, si tú eras la hija, eras la hija mayor, platícame ahí, porque en este caso, el nivel de responsabilidad de los hermanos mayores es diferente al nivel de responsabilidad de quienes somos segundos, ¿no? Y de los terceros y cuartos más, ¿no? Pero en los mayores hay como otro, otro nivel de respeto, porque ellos fueron educados diferente a como fuimos educados el número 2, 3, 4 y 5 y los demás, ¿no? Entonces, se desarrolla diferente. Y por eso creo que es bien importante que esta frase que se dice con mucha, con mucha facilidad de, si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Pues no, fíjense que no. O sea, hay que cuestionar esa creencia. Que yo lo haya hecho, no quiere decir que tú tienes la obligación de hacerlo. Porque tenemos experiencias, circunstancias, marcos de referencia, nivel socioeconómico, oportunidades en la vida que son diferentes. No podemos y no deberíamos estar poniendo ejemplo de lo que los demás deben de hacer porque yo lo hice. O sea, como fuente de inspiración, sí, pero no como obligatoriedad. Porque el nivel de resiliencia o de resistencia es diferente. Y les pongo un ejemplo también. Hay un cuento que cuenta Jorge Bucay, a ver si me acuerdo del cuento completo. Lo voy a resumir, ¿no? Pero hay un cuento que él habla sobre la resiliencia. Y dice que estaban dos ranitas. Jorge Bucay es un autor excelente. Se los súper aconsejo, se los recomiendo. Jorge Bucay es psiquiatra, es un especialista en conducta humana. Y además es escrito y tiene una voz sensacional. Tiene unos audiolibros bellísimos, lo encuentran en YouTube. Y tiene un cuento que habla sobre la resiliencia que les quiero compartir, pero respetando su autoría, ¿no? Es el libro sensacional. El de cuentos para pensar es bellísimo. Son historias cortas, con una gran metáfora, con un mensaje muy, muy claro y muy además contado como cuento, que es un formato que nos ayuda mucho, ¿no? Jorge Bucay cuenta este cuento, que no recuerdo el título, pero dice que estaban dos ranas nadando en una olla. Ya saben que los cuentos no son lógicos, ¿no? Estaban nadando en una olla donde había un líquido así, no que se echaran a nadar, sino que cayeron. Cayeron ahí en una olla. Y la olla tenía un líquido así como de nata, ¿no? Y entonces las ranitas así estaban las dos y buscando salir de la olla, ¿no? Buscando encontrar la salida. Y entonces nadaban y nadaban y no había forma porque el líquido era muy viscoso, no se alcanzaban a salir bien, se volvían a hundir, no podían respirar bien. Y entonces una de las ranitas dijo, ya no puedo más, ya estoy, esto es lo último que puedo hacer, por más que lo intente, no voy a salir de esto, ya me cansé, me estoy quedando sin aire, estoy agotada, ya no doy para más. Y dejó de nadar, ¿sí? Y se hundió. Y la otra ranita que la escuchó dijo, guau, o sea, yo también estoy cansada, yo también estoy cansada, pero no importa, dijo, si aquí voy a quedar, voy a hacer todo lo que esté de mi parte por luchar hasta el último minuto. Fíjense la diferencia, ¿sí? Yo voy a luchar hasta el último minuto y si ya no me queda de otra en la última bocanada, voy a sentirme satisfecha de que hice todo lo que estaba de mi parte para salir adelante. Y resulta que el líquido ese que en el que estaban, que era así como una nata, de repente, en lugar de ser nata, se empezó a solidificar, se hizo sólido y era mantequilla. Resulta que habían caído en una olla donde había mantequilla. Y cuando, cuando se hizo sólido, la ranita pudo brincar y pisar, porque ya era algo más sólido, cremoso, pero sólido, que era la mantequilla, y saltar. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia en esta historia? Que una se dio por vencida, era la misma circunstancia, ¿ok? Pero una se dio por vencida y dijo, ya no más, ya estoy cansada, ya no puedo dar más, ya no puedo nadar, me estoy ahogando, no tiene sentido seguir y se dio por vencida. Y la otra ranita dijo, pues a lo mejor este va a ser mi final, pero hasta el último momento de mi vida voy a nadar. ¿Cuál es la diferencia? La resiliencia, la capacidad para superar circunstancias en la vida. las elecciones que tomamos. Una eligió hasta aquí, una eligió darse por vencida, y la otra dijo, pues a lo mejor me va a ir igual, pero voy a luchar hasta el final. Eso es lo que hace la diferencia. Y es lo que hace la diferencia, porque hay diferentes tipos de resiliencia, en los deportes, por ejemplo, ¿sí? Cuando vienen las olimpiadas, vienen historias así sensacionales, de ejemplos de perseverancia, ¿no? De que empezaron en cierto año y no ganaron ni una medalla, en otra los descalificaron, en otra quedaron en tercer lugar, en otro segundo, y luego consiguieron la medalla de oro, que es lo que buscan los atletas, quedar en el podio, uno, dos, tres, pero de preferencia en el lugar número uno. ¿Qué los distingue? El nivel de resiliencia, de superar obstáculos, para algunos dicen, ya lo intenté, ya lo hice, no más, ¿sí? No más, ya no, ya no quiero, ya no quiero. Hay infinidad de historias, o sea, nada más que entren ahí y busquen historias de inspiración en el atletismo y las van a encontrar. Historias, miren, de la que me acuerdo ahorita, por ejemplo, de, ay, Javier, ¿cómo se llama este? El que estaba casado con una de las carrachas, es que yo para los nombres de los artistas no sé qué, qué era, qué era un atleta, Jenner, Bruce Jenner, Bruce Jenner, que luego se hizo, eh, Kylie, creo que se llama, Jenner, que cambió de sexo, pero aquí lo importante no es que cambió de sexo, aquí lo importante es que si ustedes ven la, hay una, hay un documental que está en Netflix, que tampoco me acuerdo cómo se llama, es que me acabo de acordar de eso, pero Bruce Jenner habla precisamente en, en, en sus inicios como atleta, y él era participante de decatlón, que es una de las ramas más, si no es que la más, porque son diez disciplinas deportivas las que tienen que salir adelante para convertirse en el, en el hombre, en este caso, no sé si hay también decatrones de mujeres, pero en el, en el más poderoso, el más fuerte de, de todos, ¿no? Esa, así se llama el documental Inside Look, ah, viendo adentro, podría ser, ¿no? Ver adentro, ah, y Bruce dice en, en una de, de, en, bueno, en el documental, todo lo que batalló para llegar a esa, a ese sitio, él ganó la medalla de oro, pero no fue en el primer intento, o sea, hizo muchos intentos, falló un montón de veces, cada vez que fallaba, se deprimía, se enojaba, se tiraba así al, como que ya no más, ya lo intenté, pero había algo dentro de él, y era, y era que estaba en pique con un atleta ruso, y él decía yo, yo quiero ser como él, fíjense, fíjense la, la diferencia, ¿no? Él no decía yo quiero acabar con él, ¿sí? Él decía yo quiero estar en el lugar que él está, porque el ruso, que no recuerdo el nombre, era el que llevaba, llegó al primer lugar, y él decía yo quiero estar ahí, ese es el lugar que yo quiero, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese lugar? Bueno, pues entrenar más y entrenar mejor, y tener mejores oportunidades, competir, más tiempo enfocarse y dedicarse, y aumentar su capacidad de resiliencia, ya lo, él lo menciona también, porque en cualquier otra circunstancia, lo más fácil es decir, ay, ya, pues ya lo intenté, ya, ya lo hice, dos veces, y no, no se me dio, pues inténtalo otra vez, y otra más, y una más, porque no hay perfección, esa es la parte que creo que es bien importante que entendamos, que la vida no es perfecta, que las cosas no nos van a salir perfectas, que va a haber situaciones de estrés, de llanto, de a lo mejor de enojo, de mucha rabia, de odio, a lo mejor, pero que lo importante no es quedarse azotados con eso, sino levantarse, y aprender de la circunstancia, transformarla en algo que nos puede ayudar a ser mejores personas, no a competir con los demás, sino a competir con nosotros mismos, esa es la idea, competir con nosotros para hacer las cosas mejores, porque perfectas no van a salir, hay situaciones que suceden en la vida, cuando estaba preparando este programa, estaba recapitulando en mi propia vida, y decía, a ver, cuáles han sido de los peores golpes que yo he recibido, pues un montón, o sea, empecé a hacer la lista y dije, no, no, no voy a acabar, son un montón, y entre ellos está, por ejemplo, mi divorcio, ¿sí? Yo me divorcié a los 27 años, me casé a los 22, me divorcié a los 27, y ahora, en esta época de mi vida, y tiempo atrás, reconozco que fue una experiencia que me ayudó a crecer muchísimo, obviamente cuando me divorcié no pensaba eso, ¿ok? Estaba enojada, estaba frustrada, estaba dolida, estaba con todas las emociones revueltas, y empecé así a pegar pedacitos, porque cuando uno construye una relación tiene expectativas, pero tus expectativas no son iguales a las expectativas de la otra persona, y ahí es cuando vienen los truenos, ¿ok? Entonces, a la vuelta de los años comprendo que esa fue una muy buena experiencia, que esa fue una oportunidad de aprender, y que me otorgó, me dio esa separación, ese divorcio, me dio la oportunidad de poner a prueba mi resiliencia, y entonces por eso lo agradezco, y por eso hay que agradecerle a los exes, ¿eh? Para las que me están escuchando ahí, que ya había platicado con algunas de ellas sobre este tema, hay que agradecer por lo que nos aportan, porque nos ponen a prueba, ponen a prueba todos nuestros valores, nuestras virtudes, nuestros marcos de referencia, para ver si que estamos hechos, y los materiales que son incluso más resilientes, fíjense, por ejemplo, es el hierro, el hierro es un material sumamente resiliente, que se dobla, pero no se rompe, así, así somos nosotros, nos podemos doblar, pero lo importante es no rompernos, y no vivir en ese sufrimiento continuo y constante, por lo que ya no es, por lo que fue, por qué me hizo, por qué me dijo, sino que aprendí, y se los he repetido muchas veces, el modelo que debemos de seguir en cualquier experiencia de la vida, es que funcionó, que no funcionó, que aprendí, y que voy a ser diferente la próxima vez, ¿sí? Que funcionó, que no funcionó, que aprendí, y que voy a ser diferente la próxima vez. Esa imagen supongo que responde al nivel de resiliencia del hierro, fíjense nada más, el hierro, que es un material súper, súper fuerte, firme, ¿sí? Es flexible, cuando se pone a altas temperaturas, se puede doblar, no son esas altas temperaturas lo que nos sucede cuando estamos en situaciones de estrés, cuando hay algo que no sale, como debíamos de, como lo habíamos planeado, cuando se sale de nuestra proyección, pues el hierro es un material extremadamente resiliente, porque a altas temperaturas, cuando está así a punto de quebrarse, es más si se les pasa, la temperatura sí se puede llegar a quebrar, pero alterados en ese nivel, el hierro se dobla y se transforma en obras de arte, ¿sí? Se transforma en, no solamente en estas rejas, se transforma en esculturas, se transforma, evoluciona, ¿por qué? Porque su nivel de resiliencia, y búsquenlo ahí, a ver si lo encuentras tú, Javier, porque yo entré a buscar cuál es el nivel de resiliencia del acero, y es uno de los más altos, la madera tiene un nivel de resiliencia menor que el acero, pero también, si se fijan, se puede, se puede doblar un arco, por ejemplo, está hecho de madera, y tiene un nivel de tensión, tiene cierto nivel de resiliencia, hay otros metales, otras, otros materiales, más que metales, materiales que no tienen casi nada de nivel de resiliencia, como puede ser la cerámica, por ejemplo, la cerámica no tiene nivel de resiliencia, se cae, se rompe, hasta ahí llegó un vidrio, no tiene un nivel de resiliencia, a menos de que sea un libro, un vidrio mucho más grueso, más templado, fíjense la palabra que bella, es un vidrio templado, quiere decir que es un vidrio más grueso, y si está templado es porque tiene temple, ¿cómo podemos aprender de los materiales, no? Entonces, la palabra resiliencia, si no la habían escuchado, viene de la resistencia que tienen los materiales, ahí está, miren, la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado, y de cederla cuando se deja de aplicar la carga, ¿sí? Esa es la resiliencia de los materiales, que proviene de un área que se llama resistencia de materiales, que tanto se pueden estirar o moldear o calentar para transformarse en otra cosa, de eso se trata la resiliencia. Voy a hacer una pausa pequeña, si tienen preguntas, dudas, no tengo todas las respuestas, pero bueno, algo haré. Ah, aquí tengo aquí algunos comentarios, perdón, no los había visto. Melissa, ya lo dije. María, gracias, sí, María también, María Osa, me está escuchando otra vez, Carmen. Carmen dice que fue la tercera, pero todos me ven como la mayor, si ejerciste tú una parte, ¿no? De esa parte mayor. Dice Concepción Jiménez, he aprendido que la mejor manera de honrar a mi madre y a mí misma es seguir viviendo, pero viviendo bien. La mamá de Conce falleció hace, fíjate, Conce, ok, la mamá de Conce falleció hace, hace unas semanas y su mamá era bellísima y cantaba hermoso. La vida me ha enseñado tanto, gracias Mirna hermosa por todo, gracias a ti, Conce, porque sí, eres resiliente y me consta, me consta porque la vida le ha dado unos sacudidones a ver si así, Conce, a mi querida Conce le pusieron la tuerca del norte, ustedes dirán, era como la terca del norte, pero le decían la tuerca del norte, porque era terca, pero aprendemos, Conce, ¿sí? Somos, somos materiales que sometidos a altas presiones de temperatura, de calor, podemos transformarnos en algo mucho mejor, y me consta, en tu caso, ¿ok? Voy a hacer una pequeña pausa, volvemos. Oro Radio, la radio comunitaria de Cananea, transmitiendo con tres mil watts de potencia, desde Cananea, Sonora, Oro Radio, vías de contacto, cabina seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, WhatsApp, seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno, Facebook, Oro Radio, escúchanos en línea, el mineral punto com punto MX, radio comunitaria, una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Punta, duda, comentario, lo pueden hacer aquí a través de las redes, salvo en el caso de Cananea, donde se pasa el programa diferido, una hora más tarde, pero estamos en vivo ahorita en Entre Mujeres Radio, así que muchas gracias, ¿no? Carmen Pérez dice con amor les comparto este texto. Para que la prueba, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Amén, Carmen. Amén. Gracias por compartir. Algo que podríamos hacer, porque hay gente que me ha preguntado cuando tenemos sesiones de coaching, me dicen, ¿puedo aprender a ser resiliente? ¿Se puede aprender? Y la respuesta es sí. Y lo voy a partir de una frase, que no es mía, pero que me encanta, que es el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. En la vida vamos a pasar por situaciones, porque así es la vida, de separaciones, de pérdidas, de desapegos, producto de lo que quieran, de traiciones, de desgracias, de enfermedades, o sea, el origen es eso, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a elegir la actitud que queremos tener ante esa circunstancia. Y aquí retomo lo que decía el doctor Víctor Franco, que también es un sobreviviente, fue un sobreviviente del holocausto, él ya como adulto, como médico, como psicólogo, psiquiatra, él sobrevivió a cuatro campos de concentración. Y en el libro de El Hombre en Busca de Sentido, él retrata las vivencias dentro de los centros de concentración que eran terribles, o sea, las peores condiciones de vida. Y la elección que él conscientemente hizo para evitar que el sufrimiento lo matara, como veía, percibía, que a sus compañeros de unidad, sí, los tenían en unas unidades así como unas salas muy grandes de, con camas de madera, camas es un decir, ¿no? Con realmente estacas de madera donde dormían. Y él veía que la gente moría por, no solo por la falta de comida, que era evidente, haciendo trabajos forzados, pero la gente moría más por tristeza, ¿sí? Por la nostalgia, por el, por el decir ya para que vivo, sí, no tengo la familia, ¿no? No tengo lo, lo que me motiva a salir adelante, entonces se dejaban morir. Ya de por sí los estaban matando con las condiciones en que los tenían, sin comida, este, sin lo básico, ahí se ve, o sea, no estaban ni siquiera nutridos. Pero él decía, tenemos la única libertad que el ser humano tiene es la libertad de elegir lo que quiere pensar y lo que quiere sentir. Y puesto esto en práctica para él mismo, él elegía, aún sabiendo que su esposa y sus hijos habían sido aniquilados en los campos de, en otros campos de concentración, él elegía las mejores memorias para recordar a su familia, los tiempos en que cenaban, los tiempos en que salían de paseo, que se iban de vacaciones, él traía a su mente esas memorias. Y eso es lo que le ayudó a construir un sistema de resiliencia que le permitió sobrevivir ante las peores circunstancias que estaba enfrentando en ese momento. Porque en lugar de elegir es el dolor, la tristeza, la rabia, el enojo, él entre, él no, él no se dijo en ese momento, tengo que sobrevivir para contarle al mundo lo que está pasando. Él no lo pensó así. Él sencillamente decía, quiero vivir, quiero vivir y para vivir escojo y selecciono lo que quiero pensar y lo que quiero sentir. Y eso fue lo que le dio la posibilidad de salir adelante. Y es, esta es una de sus, no la estoy diciendo textual, pero él dice, el hombre, de entre todas las desgracias humanas, el hombre tiene la capacidad de elegir lo que quiere pensar y cómo se quiere sentir. Porque viene así, lo que yo pienso tiene, tiene un impacto en mis emociones, mis emociones tienen impacto en mi cuerpo y por lo tanto en los resultados que tengo. Ese es el proceso de pensamiento. Si la tendencia que tenemos es a la victimitis, al estar siempre pensando, es que se fue, es que se murió, es que me abandonó, es que no me quiere, es que soy fea, es que soy gorda, es que no. Sí, no vamos a salir adelante, gracias, esa es la frase. Dice, te pueden quitar todo excepto la libertad de actuar como quieres. No, esta no es toda la, esta está muy, muy, muy resumida. Hay otra, hay otra más, más completa porque dice, al ser humano le pueden quitar todo, 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 lo pueden despojar de todo. A los judíos en los campos de concentración los despojaron no solamente de sus pertenencias, de su ropa, del vello público, los rasuraban todos, no, no, los dejaron sin nada, sí, físicamente sin nada. Pero él decía, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas. Esa sí es la frase. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esta sí es la frase de Víctor Franco. Resumida, pues sí, es la otra que les había dicho, pero es la última de las elecciones, es eso, es elegir cómo me quiero, cómo quiero que mi vida sea. Quiero que sea un sufrimiento, quiero que sea la tragedia totalmente, quiero que, que al quedarme azotado, o quiero elegir vivir con calidad de vida a pesar de. Eso es resiliencia. No es estar esperando que todo me salga bien para estar bien. No es estar esperando que toda la vida me sonría para sentirme en paz y con serenidad. Es poder hacerlo a pesar de que no tengo todo, a pesar de que no me siento del todo bien, a pesar de que la vida me ha enfrentado una serie de situaciones. A pesar de eso, elijo sentirme bien, ser agradecido, elijo ser bondadoso, elijo ser gentil, elijo ser amable. Son elecciones. Elegimos hacerlo así, a pesar de, ¿ok? A pesar de las circunstancias. Carmen Pérez, gracias, Mirna, tú eres digna de llamarte maestra. Ah, ya dorada. Aprendo, aprendo. Sí, he sido maestra por muchos años, 40 años tengo de ser maestra, pero, pero soy más aprendiz, aprendiz de la vida y aprendo. Cada vez que hago estos programas, aprendo, porque saben que vuelvo a leer, vuelvo a, vuelvo a preparar, vuelvo a hacer apuntes y eso me reactiva, por eso me gusta, por eso me gusta hacerlos. Y aquí ya me perdí, que era lo que les iba a decir. Elegimos, básicamente, elegimos cómo nos queremos sentir y por eso, y son solamente sugerencias, o sea, cuando no tengan claro qué es lo que deben elegir, hay que pedir ayuda, hay que preguntarle a alguien, ¿sí? A que nos ayude, no que nos diga lo que tenemos que hacer, que para eso son muy buenos los hombres, ¿no? Por lo menos mi marido, cuando le digo, oye, ando, me siento así, 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 y entonces me dice qué es lo que tengo que hacer. Y yo, no, no te pregunte, para que me digas lo que tengo que hacer, nada más es para que me escuches, para que me oigas, ¿no? Toma nota, Javier, ¿ok? Porque las mujeres, a los hombres no les decimos las cosas para que nos resuelvan y nos digan qué hacer, sino solo para que nos escuchen, ¿ok? Pero si hay algo que te resuelve, que sigues haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez, y no sales de este ciclo, pide ayuda, pide ayuda. Puede ser, o sea, un profesional en esto, un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, un grupo, ¿sí? Algunas amigas, no todas, porque no todas están en la misma sintonía, pero algunas amigas, porque ser sociable, ¿sí? Y poder desfogar esas emociones es bien saludable. Hoy leía una frase, déjame ver si la encuentro. Ah, decía, a ver si la traduzco igual, dice, estar profundamente, amar profundamente a alguien te da fuerza, te da fortaleza, mientras que amar el amor de alguien te da a ti coraje, pero coraje quiere decir valor, valor en este caso, ¿sí? Te da a ti valentía o valor, ¿sí? O sea, que cuando, a ver, se los dije al revés, ser amado por alguien significa, te da a ti fortaleza, pero amar a alguien profundamente te da amor, te manda a valor, te da a valor. Ah, ahí la tienes, gracias, loud soup, sí, yo lo tengo en inglés. Ser amado profundamente por alguien más te da fortaleza, amar a alguien profundamente te brinda valentía. Y esto es lo que necesitamos, gracias, Javier, lo encontraste súper rápido. Y esto es lo que para fortalecer esta área de la resiliencia, si no sabemos cómo hacerlo, pero queremos construirlo, es necesario juntarnos con la gente adecuada, pedir ayuda con la gente adecuada, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No, ya no doy. O sea, puede ser el pastor de tu iglesia, puede ser un sacerdote, puede ser un psicólogo, un psiquiatra, amigas claves, no todas las amigas, porque luego hay gente que anda ventilando todos sus problemas a todo mundo, y no, tampoco se trata de decirle a Raimundo y medio mundo, es realmente seleccionar a las personas que pueden ofrecerte, primero, la escucha, y en un momento dado una sugerencia, sin que sea una obligación ni un regaño hacerlo. Hay gente que lo toma todo como un regaño, pero bueno, esas ya son sus propias historias, porque es importante sentirnos amados para poder desarrollar la resiliencia, esta capacidad para superar eventos traumáticos, dolorosos, porque, y fíjense que esto pasa mucho en las situaciones de muertes de familiares, ¿no? Cuando muere alguien muy cercano a nosotros, se hacen nuestros padres, mamá, papá, tíos, hermanos, hay un choque, hay un tsunami emocional, y entonces la gente, con todo el cariño, pero con mucho desconocimiento, les dice, les dice en las partes de, en el pésame, o este, deseo que el tiempo, con el tiempo todo va a pasar. Yo personalmente no creo que sea el tiempo, yo creo que es lo que hacemos en ese tiempo, lo que nos ayuda a pasar este proceso de duelo, lo que nosotros decidimos hacer, y lo que le funciona a alguien en el duelo, no necesariamente le funciona a otra persona, pero es probar, ¿sí? Ver, a lo mejor es esto, a lo mejor es esto acá, a lo mejor si combino, alguien me sugirió esta parte, esta otra, porque todos tenemos sugerencia, pero no tenemos certidumbre de, de, de lo que sé, lo que es adecuado, porque no hay nada adecuado, porque no hay nada perfecto, hay formas de poder canalizar esas emociones, de dolor, de rabia, de tristeza, de negación, de, de sentirse abandonado, de sentirse solo, todas esas emociones se pueden procesar, y hay diferentes formas para procesarlo, pero no hay una sola forma perfecta, como todo en la vida. Hace unos días leía a alguien, una, una querida colega periodista, que, que puso, escribió ahí, creo que fue ayer o antier, que puso en, en Facebook, que, que, que hacían, ella preguntaba, que hacían los demás cuando algo, eh, los drenaba totalmente, y dice, porque en este momento estoy así, o sea, que ya no daba para más, ¿no? No leí lo que le dijeron, lo que me llama la atención es que lo pregunten en las redes, pero, pero ni escribí yo ahí tampoco, porque, porque precisamente cuando viene una serie de, de respuestas, y cada quien dice una, una cosa diferente, unos, este, cada quien dependiendo de su propia experiencia, de su propia necesidad, va a ser una sugerencia diferente. Eh, no leí, honestamente, las respuestas, no sé qué le pusieron, pero sí creo que más que preguntarle a Facebook, o preguntarle a, a otras redes sociales, hey, ¿qué debo de hacer, o cómo ustedes se han sentido, es ir al, tocar la puerta, levantar la mano, y decir, necesito ayuda. Y pido ayuda no porque sea débil, sino porque quiero mantenerme fuerte. Y la fortaleza la obtengo del aprendizaje, de la sabiduría, de la aplicación, de, eh, de lo que, de lo que esa persona que es experta en esos temas me pueda brindar, siempre y cuando lo aplique, porque me pueden dar un montón de información, que es lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Te dan un montón de información, pero si no lo aplican, no se convierte en conocimiento. Entonces, el nivel de resiliencia no va a existir solamente porque alguien te contesta, oh, lo que debes de hacer es esto, encomendarte a Dios, o rezar, o irte a, a tal parte, que son, solamente si lo haces, ¿sí? Si, si practicas, y no digo que eso nada más, sino la lectura, el yoga, la meditación, lo, lo que a cada quien le haya funcionado, eh, al practicarlo, vas a encontrar que puedes, puedes tomar un poquito de acá, otro de allá, otra de allá, y crear tu propio modelo de resiliencia para sobreponerte a esa circunstancia adversa que te presenta la vida, pero no hay una sola respuesta. No busquemos perfección en las respuestas de lo que, lo que se nos presenta, porque no hay, porque la vida no es perfecta, la vida es perfectible, y la podemos ir modificando, adaptando, siempre y cuando elijamos. Y hay veces que elegimos mal, elegimos y metimos la pata otra vez, ah, ok, entonces aprendimos, ok, ya la regué, que esto no era, me fui así como de, de rápido, no lo pensé, que aprendí, vuelvo al método que les enseñe, que les comparto, porque ese es el que a mí me ha funcionado, que funcionó, que no funcionó, que aprendí, que voy a ser diferente la próxima vez. Se los repito, número uno, que funcionó, algo debió haber funcionado de eso. Número dos, que no funcionó, bueno, pues hay cosas que no funcionaron. Número tres, que aprendí, número cuatro, que voy a ser diferente la próxima vez. Son cuatro pasos, nada más. Los hacen por escrito, los ponen en un papel. ¿Por qué por escrito? Porque cuando escribimos, no es lo mismo que estar pensando, porque el pensamiento bota, brinca, de un lado para otro. Tenemos un promedio de 50, 60 mil pensamientos al día. Entonces, le pasamos a brincar así, ¿no? De un lado para otro, de un lado para otro. Cuando los escribes, puedes incluso hacer esquemas, puedes hacer mapas conceptuales, puedes tejer redes, para ir encontrando tu propio método, porque lo que para mí funciona, no necesariamente le funciona a alguien más. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Esa es la idea. Por eso la resiliencia la construye cada quien. No hay un método, no hay un modelo, no hay una cosa que sea exactamente igual, el tratamiento, la forma o el estilo, que para los demás. Cada quien va construyendo y tejiendo su propia red. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Esa es la idea. Estoy viendo aquí porque luego se me va el tiempo y luego no cierro. Hay una, hay una, podemos, es que hay dos cosas que les quería compartir. ¿Podemos hacer cambios y podemos hacer ajustes en la vida? Sí, definitivamente. Sí, saben que ayer vi una película que quiero recomendárselas. Está en Netflix, para los que tengan Netflix y los que no tengan, pues lo siento porque la vi en Netflix. Que se llama, es una película italiana y yo nací como que no tenía muchas, no sabía si quería ver algo cómico o algo así ya en la noche, que había llovido todo el día y ayer no salí a hacer mi camino, mi caminata, ahorita está el sol, ahorita voy a salir. Finalmente salió el sol. Y es una película que en inglés se llama Still Time, Still Time. En español debe ser todavía hay tiempo, ¿sí? Mientras haya tiempo, todavía hay tiempo. Y es una película italiana. Me gustó mucho el enfoque, este, de, es un hombre, es un, está más basada en la visión masculina de cómo los hombres se quedan en esta, esa es, no sé ni quién es el actor, ¿no? Pero, pero se quedan en esta idea de trabajar, 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 porque son proveedores de su familia y dejan pasar el tiempo sin disfrutarlo, sin el disfrute. Y esta es una, es lo que es lo contrario a la resiliencia, ¿no? Es una película original, está en, está bien hecha, está bien dirigida, y muy sintetizada, o no es una película lineal, no esperen algo, este, obviamente tiene algo de, de no realista, ¿no? Porque este hombre se despierta, cada vez que se despierta, resulta que cumplió un año más y no se dio cuenta de que pasó, pasó ese año, o sea, de tener novia, de repente al otro día se, se duerme, y al otro día se despierte, ya había pasado un año, y no se dio cuenta que había pasado ese año, y luego se dice, no, ya no me voy a dormir, y está así como, no me voy a dormir, no me voy a dormir, y en un descuido que tiene, ya pasó otro año, y luego, cada vez regresa a su cumpleaños, pero en el calendario se va sumando un año más, porque no se da cuenta, porque no, no ha disfrutado la moraleja básicamente, bueno, cada quien va a sacar, no se las digo, pero es como, como invertimos la vida en cosas que, que creemos son las adecuadas, es lo que tenemos que hacer, y yo me vi reflejada en esa, en esa película, me resonó mucho, por eso quiero, quiero recomendársela, para las mujeres que, que además somos, trabajamos por mucho, ya era hora, ah, mira qué interesante, se le pusieron ya era hora, pues no, fíjate, ya era hora, no, está raro ese título, pero, pero en inglés sí, sí suena muy bien, pero es, es italiana, como muchas veces, la mayoría de las veces, nos enfocamos mucho en el hacer cosas, para tener cosas, y no nos damos la oportunidad de, y aquí voy a usar otra palabra que me encanta, de ralentizar, hoy lo puse en mis frases de gratitud, es una palabra, que nos debería de resonar más, ralentizar en la capacidad que tenemos para, eh, desacelerar, para hacer las cosas, con, con mayor disfrute del tiempo, para, eh, en un momento dado, disfrutarlas, sí, tomarse una taza de café, estilo ralentizar, o sea, en lugar, o comerse un burrito, en estilo ralentizar, o sea, no es como, todo rápido, sino, probar, degustar, sentir, paladear, sentir como, como se traga, sí, que llega al estómago, o sea, ser más conscientes del paso del tiempo, eh, dicen que ya se ha ralentizado el impacto de el tiempo en los seres humanos, eh, porque ahora, pues, hay menos, hay más cuestiones que nos ayudan a vivir más años, y no solamente vivir más, sino vivir mejor, esa es una forma de ralentizar el tiempo, si no habían escuchado la palabra, empiecen a, 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 a leer más, y buscar información, y a ralentizar, eh, porque creo, esta es una conclusión que yo saqué después de ver la película, que el hecho de poder ralentizar, sí, hacer los procesos más lentos, y disfrutar el proceso, y comprender el proceso, nos hace ser más resilientes, no hay resiliencia cuando estamos haciendo todo así, súper rápido, y el día se nos fue, y al final del día decimos, ups, en qué se me fue todo el día, no me di cuenta, no supe elegir mis batallas emocionales, y si no las sé elegir, y sencillamente me abrumo, y me lleno de historias, y de ideas, luego vienen los ataques de depresión, o los ataques de ansiedad, eh, porque no, no, alento, no, no, no le pongo atención a los procesos de la operación, aquí está lo que significa ralentizar, gracias Javier, significa imprimir lentitud a alguna operación o proceso, disminuir su velocidad, para qué, para ser conscientes, y para poder forjar resiliencia, de, en esos procesos, en lo que estamos haciendo, para poder superar, es decir, fíjense que esta parte, yo sé que no les va a sonar muy bonita, pero si voy a sufrir, porque me dejaron, porque me, porque me abandonaron, porque se murió alguien, o sea, lloro, pataleo, escribo, doy gracias, hago lo que tenga que hacer, lo vivo, lo siento, lo ralentizo, en lugar de evadirlo, en lugar de ponerme una máscara, de aquí no pasa nada, que al cabo, que bueno, que ya se fue, porque pues, que al cabo, no me servía de nada, no, o sea, lo vivo, lo vivo, lo ralentizo, lo siento, lo alento, y en ese proceso de ralentizar, construyo mayor resiliencia, porque la resiliencia se construye, se hace, se procesa, se aprende, si no saben cómo hacerlo, hay que pedir ayuda, hay que decirle a alguien que nos, que nos ayude, sí, que nos ayude a pasar por esas historias de, de trauma, que todos las hemos vivido, en mayor o menor medida, yo entiendo que hay gente que ha vivido más que otros, pero no es, no es competencia, no se trata de, ah, es que a ti te ha ido como la fregada y a mí no, no, no es competencia, es cómo tú lo procesas, de acuerdo a tu nivel de resiliencia, y cómo yo lo he procesado, de acuerdo a mi nivel de resiliencia, que no es igual, no es igual para las parejas, no es igual para los matrimonios, no es igual para los hijos, la resiliencia es individual, y la debemos de construir cada día, y con esto llego al final, qué barbaridad, ya se me fue todo el programa, les agradezco muchísimo a los comentarios que estén aquí, ya se me apagó el teléfono también, gracias por, por estar aquí, por compartir también, si quieren compartir este programa, adelante, si quieren pasárselo a alguien que quizá le pueda ayudar, adelante, sí, adelante, yo sé que está saliendo ahí mi número de teléfono, quiero decirles que no estoy haciendo coaching ahorita, estoy trabajando en un proyecto personal, que lo ven aquí atrás, esto que está aquí es parte de un proyecto que estoy haciendo, no estoy haciendo sesiones de coaching individuales, por ahora no estoy haciendo los talleres, porque estoy en California, estoy trabajando en este proyecto que ven aquí, de los alado, dónde está, aquí, este proyecto que está aquí, y que luego más adelante les diré de qué se trata, entonces cuando viene mi teléfono, si me recibo muchas llamadas y muchos textos, sobre todo de personas que me dicen, no, y tú puedes hacer este trabajo, lo refiero, eso sí, soy muy buen enlace en este momento, tengo muchos contactos y lo refiero con personas, con profesionistas que les puedan apoyar, puedo hacer alguna sugerencia, pero no estoy haciendo coaching en este momento, ok, así que muchas gracias por estar aquí, les agradezco el favor de su atención, deseo abundancia de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, hasta la plaza. Es tiempo de cambiar, para creer y crear éxito, agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora, Mirna Pineda, te espera la próxima semana, aquí, por Oro Radio, 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea. Gracias. Gracias. Gracias.